Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarRyvalet, yo soy Lele y hoy os presento un nuevo evento, el evento de los piratas que os voy a explicar un poco cómo se hace, ¿vale? Este evento se desbloquea, que a mí me ha costado un montón, llevo un montón de tiempo intentándolo y no sabía cómo se hacía. Y lo he estado viendo por ahí en directos y esas cosas que la gente la ha hecho y no entendía el por qué a ellos le salía y a mí no. Y os lo voy a explicar por si a vosotros soy igual de retrasado que yo, que yo es que soy retrasado, creo yo, y por eso no me salía. Pero es muy sencillo, tenéis que desbloquear lo que es el balneario, en plan, lo que en cuanto que entráis aquí a Isla Jengibre, que está en la playa, pues desbloqueáis como el chiringuito que hay ahí, que pueden venir los del Pueblo Pelícano y estar ahí, que es un balneario, y por ahí entra y salen, ¿vale? Lo del Pueblo Pelícano para venir aquí a la isla. Una vez que desbloqueéis eso con las nueces doradas, podréis pasar al sitio este donde hicimos lo de la sirena, ¿vale? Donde está al lado de la sirena y hay varias nueces y todo eso. Y después tenéis que esperar hasta las 8 y podréis entrar aquí, bueno, podéis entrar antes, pero estará vacío. Y esperar hasta las 8, cualquier día creo yo que vale, y os hará esto, ¿vale? Y ahora vamos a hablar con cada piratilla y vamos a ver qué tal. Verde, siempre ha sido el favorito de mamá. Rojo, mamma mía, cálmate hermano. Este, gaviota negra. Yar, compadre, debes tener un buen ojo para haber descubierto nuestra cueva. Yo, jo, ¿vale? Este, pirata macabro. Desde los mares lejanos una historia escalofriante, una pesadilla que atormenta tus sueños. Era medianoche cuando perdí mi mano contra un salvaje monstruo de las profundidades. Yar, es verdad. De acuerdo, bromeaba. La perdí realmente mientras intentaba pescar una cáscara de huevo en la batidora. ¿Vale? Pobre de mí. Mi famoso pastel ha visto mejores días. Vamos a hablar con todo. Hombre dardo, ¿te apuntas a una partida de dardo? Hostia, se fue a los dardos. Tienes 20 dardos para obtener exactamente 321 puntos. Pues vamos a jugar, chavales. Tenemos... 25, tú. Wolf, 25. Hombre. 1. Me cago en la leche, ¿no? Es complicado, ¿eh? De jugar. 20. 20. Madre, es dificilísimo. Es que se mueve súper raro. No, no, no le pillo. A ver si lo podemos hacer. Quiero pillar un por 3. Nada, no se puede. Vamos a intentarlo aquí en el medio otra vez. A ver si podemos... Ostras, que se mueve el ratón súper raro, ¿eh? Bull, vale. Eso no me vale. Tiene que estar en medio. ¿Este? No. 25 también. Creo... ¿Cuántos dardos nos queda? Creo que si lo hacemos todo en 25, ganamos, ¿eh? Diana, 50. Vale, vale, la tenemos. La tenemos 2 de 25 y la tenemos. Este no creo que vaya 25, ¿sí? Vale, pues una más. No lo tenemos. Es sencillo, es sencillo. Vale, Diana. ¿Fracasa? ¡Ah! Que ahora hay que hacer 7. Ostras, que como es de verdad, tú. 7, vale, vale. Ostras, chaval, qué guapo. Has ganado. Eh, hombre, bueno. Eh, húndeme. Ha sido una buena tirada. Tengo algo para ti. ¿Qué me das? No es dorada. Ok. Está estupefacto. Oh, y jefe, el grog y la comida son solo para los piratas. Eh, no hay nadie más. Si gano otra vez, me dará otra nuez dorada. Lo voy a probar, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez y ahora lo vemos. Bueno, húndeme. Ha sido buena tirada. Tengo algo para ti. Vale. Me sigue dando, ¿eh? Vale, todo esto es decoración. Vale, he hablado con este. No... Solo vende farmeras. Bueno, no las vende. Si no, no hace nada. Y este barco no se puede hacer nada. Así que voy a seguir farmeando nueces doradas. Por ahora he conseguido dos. He jugado tres partidas. Una la he perdido. Y a ver si me da tiempo a conseguir y a farmear todas las nueces que tenga. Que no sé cuántas dará ahora cuando las termine de farmear. Pues os digo a ver cuántas nueces doradas podéis conseguir en este señor de las dianas, ¿vale? Vale. Ok, pues no sé cuántas nueces hemos ganado. Creo que hemos ganado cuatro nueces. Así que guay. Y ya está. Eso es todo. No hay nada más. Nada más. No tiene ningún misterio más. Sino este evento me dice que vuelva cuando quiera. No sé si otra noche más podemos volver otra vez. Así que también lo voy a comprobar. Y si es así, pues intentaré entrar y a ver si me da más nueces, ¿vale? Así que un pequeño corte. Vuelvo al día siguiente y vemos a ver si nos da más nuececitas. Hasta ahora. No sabía que me quedaba esa nuez. Os lo juro que la acabo de dar totalmente random. Digo, hay cuatro estrellitas, la voy a dar aquí. Esto es el día siguiente. Antes estábamos día 26, ahora día 27 y ya ni más. Así que espero que os haya molado, que os haya ayudado. Porque yo he tenido esa duda porque había días que he entrado y no ha salido el evento. No sé si es algún día en específico o cualquier cosa, ¿vale? Yo lo he hecho día 26 en invierno. No sé si eso tiene algo que ver, pero yo he visto gente que ha entrado un día diferente, que no ha sido un día 26. Que ha sido un día 24, un día 20, yo qué sé. Ha sido días diferentes. Así que decidme vosotros en los comentarios si vosotros os ha salido, si no lo sabíais, si lo sabíais, si lo habéis hecho. Si tenéis la respuesta a esa pregunta, pues ponedla por ahí por los comentarios que os agradece un montón. Tanto los comentarios como cualquier like, cualquier suscripción ayuda muchísimo al canal y a mí me hace muchísima ilusión y es totalmente gratis. Así que lo he dicho. Muchísimas, muchísimas gracias. Bajo en la descripción están mis redes sociales, ¿vale? Tanto Twitter como Twitch. Twitter para que estéis informados de todo, de todos los vídeos, de los directos que hacemos de Juegos de Supervivencia o si estamos con Stardew Valley en directo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues ahí en Twitter, que es lo más importante, que habrá salido por aquí abajo en el vídeo. Pues ahí lo voy poniendo todo y ahí no vais a perder nada si os interesa el canal. Así que un saluditos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!